El poder de corporaciones internacionales pretende una sociedad con un 60 o 70% de excluidos y un 40 o 30% de incluidos. Y esto requiere un modelo de Estado que cumpla dos funciones sustanciales. Una, garantizar la más absoluta libertad de contratación, lo que cuando yo estudiaba Derecho en mis tiempos se llamaba la soberanía del contrato, para que se pueda contratar en pie de igualdad entre fuerzas absolutamente desiguales y con entera libertad para contratar ante otro que no nos deje espacio. Y lo segundo, un aparato represivo para controlar al 60 o al 70% que quede excluido. Ese es el modelo de Estado que corresponde al modelo de sociedad 30-70 y que corresponde al ejercicio de poder de corporaciones internacionales. Frente a ese Estado excluyente, se pretende un Estado donde haya un primado de la política y que sea un modelo de Estado incluyente con todos sus defectos, con todas las fallas que puede tener, pero que por lo menos sea un Estado que intente la inclusión de los excluidos. Esta es la lucha que tenemos en este momento y sin lugar a dudas que también se nos intenta a cada rato crear una realidad amenazante, crear una realidad, crearnos una realidad caótica, seleccionar los datos de realidad que nos hacen vivir en un mundo temible. Temible conforme a los miedos que se nos generan, no temible conforme a las fuentes de peligro que realmente existen. Fuentes de peligro que se disimulan, por cierto. Fuentes de peligro que muchas veces se ignoran. Estamos en un siglo de definiciones. Estamos en un siglo donde la capacidad de manipulación del miedo, la capacidad de información y la capacidad de destrucción es mucho, mucho, mucho mayor que la que hubo en el siglo pasado. Bueno, la dictadura cívico-militar del 76 al 83 es una de las que mayor producción legislativa tuvo en nuestro país. Más de 1.500 normas de distinto tipo fueron dictadas durante esos 7 años y la mayoría de ellas, la mayoría fue destinada a regular la actividad económica. Cuando ellos se ponen el nombre del proceso de reorganización nacional, estaban diciendo exactamente lo que querían hacer. reorganizar a la nación bajo un modelo que respondía a intereses de los cuales Martínez de Hoz era su vocero, su figura. Y por eso cuando uno dice quién fue el jefe de la dictadura, uno casi inmediatamente piensa en Jorge Rafael Videla. Pero al lado de Videla, y tal vez con más preponderancia, debería pensar en José Alfredo Martínez de Hoz.